Bien, vamos a hacer la misión de trapicheogajes del oficio Es una ciberpsicópata, es Anna Knox la que hay que matar Lleva cuchillas, así que no voy a hacer el canelo ¿Sabes? Qué voz tiene más Desagradable, me voy a matar con esta Ciberpsicópata De momento todos los que he visto que han sido dos Van con cuchillas Me he puesto a mirar Muñecas a luchar Muñecas a luchar, o sea, le van a salir más Muñecas a la caja, eh Me envía a Rikina Está al 42 ya Muñecas a luchar Muñecas a luchar No le ha dado, no le ha dado ¡Ayuda! ¡Gurio! ¡No muérete, por Dios! ¡Gurio! Ananox Ciberpsicópata Espérate que sale Que sale más gente, eh ¡Gurio! 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 ¿Algún otro? ¿Dónde estarán? ¿Por qué he cogido esta? Porque no sé por qué Es que esta es la que me ha dado ella, yo creo Tengo esta Tengo esto Y me la ha cambiado Ponme esta Busca El teto no es así, pero bueno A balas Municio Un bote volando Data vieja La de esta ¿Qué es? Pistola Tengo muchas pistolas ya moradas Aquí vamos a sacarle la pasta BD, 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 BD BD Bueno, está bien Almacén de las Nox A ver, BD Vamos a empezar por 1,5 Pero luego hay que ir al 1,C Que está aquí O al BD Que son dos mejor Muy bien Venga, pilla el pasta por todos los lados Sí, señor 7, A, 1,C 1,C Lo vamos a pasar a Ah, no, es aquí O privamos la del 1,C 495 Bueno Es la música lo que se oye, eh Pero pensaba yo que había pasos Pues tío, ¿dónde estás? Vamos a ver Es que además está hablando, tío Reflexillo Pistola verde Que no me la había No me la había cogido ¿O qué? Ah, claro no Porque Aquí el USB Aquí esto Pantalones ¿Qué coño ha pasado aquí? Hal tenía que Saquear una neuro para nosotras Y lo hizo O eso dijo Pero todo salió mal Cuando Annie se la puso Nunca lo había oído gritar así Colapsó y... Bueno, ya te imaginas el resto Bueno, la chica... Muerta Lo sé Estamos sincronizadas en la misma red No tenías otra opción No, no te preocupes Vale ¿Dónde está Hal Cantos? No estoy segura Seguro que por abajo Le dije que se escondiera Bueno, yo no he visto a nadie No puedes esconderte No sabes Y seguimos cogiendo objetos ¿Qué dice? Seguro que por abajo ¿Dónde está esta? Botiquines Estaba viva, ¿eh? O sea, ¿qué? ¿Qué ha pasado ahí? Alcantos Alcantos Muy poco 247 Me tengo que estar dejando alguna puerta O algo ¿Dónde está? Busca a Hal Cantos Está aquí Alguna muerta de estas Si no No tiene sentido Pues está bugueada la misión Una de dos Dice que por aquí Vale Vale Nada Nada Pero esas no las he matado yo Ya estaban muertas Sí, pero eso ¿Quién lo dice? Aquí no se puede salir No, más que coger ítems O sea, está petado Petado Petado, ¿eh? Alcantos Busca a Hal Cantos Uy, aquí, mira Aquí no había entrado Joder, pues podías estar aquí Fíjate lo que te digo Nada, vamos a peinarlo Así, tal cual El perímetro No vamos al centro Yo soy de aquí Hola, ¿qué es esto? ¡Hasta la necesaria! Joder, y esto no lo había visto Tú fíjate Lo que hay para lootear aquí Vamos Hay dos días de looteo Bueno, la chica No la encuentro, tío Por aquí arriba No tenías otra opción Jugamos al centro No te preocupes Que yo te reviento Ah, que tengo que escanear Ya verás como tengo que escanear Es que estoy medio tonto Cadáver No se sabe de quién es Ananox Ananox, líder de las MOX Esta no es nadie Esta no es nadie Este es un sicario Este es un sicario Y aquí está ¿Hal? ¿Estás ahí? Saga la voz Hal Cantos Claro que sí Ya puede salir Joder, macho Madre mía Pensé que me iba a ahogar ¿Sabes? Cuando te despiertas Y piensas Hoy será un día de mierda Todo va a salir mal ¿Podrías haber escondido más? Pues este fue uno de esos días Tendría que haberme quedado en la cama 15 minutos para encontrarte, macho Bueno Pues trabajo terminado Hasta la próxima ¿La próxima? Espero que no Pues ahí queda No